considero. Y lo primero es hablar de Cherry. Hablar de ella. Ella critica, dice, le dice, dice, dice entre comillas que mi hijo es una persona que está del otro lado, que es una persona que 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 confunde, que que da malos ejemplos, pero señores, yo quisiera que ustedes se pusieran como a a a pensar en su sano juicio. ¿Quién de los dos en el país hace más obras sociales? ¿Quién de los dos ayuda mal a las personas en las calles? Porque una cosa es usted, en lo personal, usted crecer y mudarse de un barrio a un ensanche, ¿No verdad? Y después usted creerse que usted es la persona rica, millonaria, y comenzar a criticar todo lo que usted dejó en el barrio. Eso pasa mucho en República Dominicana. Gente que vienen de abajo, que consiguen dos chele, se mudan a otro, se mudan fuera de su entorno, y entonces el entorno donde se criaron, en donde ellos están, ya ese entorno no sirve. Mi hijo no puede ser culpable de todas las porquerías y las situaciones que se dan en el país, porque ya yo le he explicado mil veces quiénes son los responsables de que en República Dominicana, en los barrios, haya tan poca educación, porque el dinero que estaba destinado para educar a esa gente, se lo robaron. El dinero que estaba destinado para sacar a esa gente, de darle educación, darle costumbre, ese dinero se lo cogieron los políticos, y mi hijo no tiene nada que ver con esto. Ahora, ¿qué pasa en los barrios? Los barrios están hablando. La gente con lo que puede se está expresando. Ahora que a ellos no le guste lo que están diciendo los barrios, yo se lo respeto, pero es lo que se está diciendo en el barrio. Chedi, más que más que todo, lo que hay que decirle es que tiene que dejar esa locura, tiene que dejar ella de tratar de aprovecharse de esta muchacha, de esta hija que ella tiene, con mucho talento, igual que ella, para ella estar sonando en los medios. O sea, ella no ha dejado que esta joven, que esta joven, hija de ella, se pueda desarrollar por cuenta propia. Los padres, aquí estoy yo, mi hijo me superó a mí. Mi hijo en la comunicación me superó a mí. Y cada vez que yo le venía con una idea, a veces a él, esa idea él no la aceptaba porque él sabía que yo estaba viviendo otros tiempos que no son los tiempos de ahora. Usted tiene que ponerse en su tiempo, hermano. Usted tiene que dejar que esa joven que tal vez está callada, que ella es la que está hablando por ella, todo el mundo dice que le van a cerrar la puerta a esta joven por Chedi. No debe ser así. Chedi tiene que buscar su camino, su lugar, dejar que esta muchacha siga adelante con sus proyectos, con su talento. Usted no puede restringir los hijos. Usted no se puede meter en eso. Usted no puede tratar de vivir todo el tiempo de un pleito con la gente para que para para que para que la gente esté pendiente de lo suyo.